La hormiga se le durmió Dios ya no quiere que baile, me dijo Me dijo y se sofocó Vamos, le grita, bailaste al fin Vamos, le grita, se lo volvió Vamos, le grita, bailaste al fin Vamos, le grita, se lo volvió La cuna no se ha mojado Ni patinó mi animal Morena, vi tu camisa mojada Secando y me arrebaté Vamos, le grita, bailaste al fin Vamos, le grita, se lo volvió Vamos, le grita, bailaste al fin Vamos, le grita, se lo volvió Vamos, le grita, bailaste al fin Vamos, le grita, se lo volvió Vamos, le grita, se lo volvió Vamos, le grita, se lo volvió Vamos, le grita, bailaste al fin Vamos, le grita, se lo volvió Vamos, le grita, se lo volvió Vamos, le grita, se lo volvió Vamos, le grita, bailaste al fin Vamos, le grita, se lo volvió Vamos, le grita, se lo volvió Vamos, le grita, bailaste al fin Vamos, le grita, bailaste al fin Vamos, le grita, bailaste al fin I want to make you love my God